Donde me quieras llevar, no donde yo quiera ir, lo que tú me quieras dar Entonces estamos dividiendo el trabajo en dos grandes áreas Uno es el tema de la evangelización propiamente tal, a través de los conciertos, los congresos, la predicación Y otro el tema de la formación de música Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma